Bienvenidos a Ciudad Fantástica. En esta ocasión nos dirigiremos hacia el rumbo del poniente a conocer una antigua villa que fue considerada uno de los lugares más bellos de la cuenca de México. Y hablo de Tacubaya. Ha tenido ocupación humana desde hace 12.000 años y posteriormente recibiría influencias de Tahuacán. Se dice también que los mexicas durante su peregrinación y antes de fundar Tenochtitlán se sentarían en el lugar y ahí inventarían una de sus principales armas, el atlet o lanzadardos, que les ayudaría mucho en sus posteriores conquistas. Es por eso que decidieron llamar al lugar atlacuigüayan, esto es, el lugar donde se tomó el lanzadardos, y que los españoles posteriormente al no poder pronunciarlo correctamente irían deformando hasta quedar en Tacubaya. Desde tiempos prehispánicos, Tacubaya se distinguió por ser un lugar rico en recursos naturales, como bosques, manantiales, ríos y abundante fauna, por lo que tras la conquista de Tenochtitlán y al quedar dicha ciudad destruida, se plantó la posibilidad de construir la nueva ciudad española en la villa de Tacubaya. Sin embargo, Hernán Cortés se opuso y terminó construyendo la ciudad de México sobre las ruinas de Tenochtitlán. Es así entonces que la villa de Tacubaya quedaría como un pequeño poblado cuando los dominicos llegaron en 1556 y fundaron el convento de Santo Domingo. Posteriormente los franciscanos también llegarían al lugar y fundarían el convento de San Diego en 1686. Ambos lugares serían icónicos para Tacubaya durante muchos años. En 1629, una gran inundación afectó a la ciudad de México durante cuatro años, por lo que de nuevo se planteó la posibilidad de reubicarla, siendo una de las principales opciones la villa de Tacubaya, al estar en un terreno más alto y fuera del alcance de los lagos. Sin embargo, la ciudad de México volvería a quedar en su lugar original. Durante muchos años, Tacubaya fue el lugar de descanso de la aristocracia nuevo hispana, quienes fincaron sus casas de campo ahí, ya que se consideraba que su clima era uno de los mejores del mundo y propicio para recuperarse de cualquier enfermedad. Durante el siglo XIX, Tacubaya fue testigo de innumerables hechos históricos trascendentales para el país. En 1838, fue de una pastelería de Tacubaya que surgiría el conflicto entre Francia y México, conocido como la Guerra de los Pasteles. Posteriormente, en 1857, fue ahí que se proclamaría el famoso Plan de Tacubaya, que daría inicio a la guerra de reforma entre liberales y conservadores. Un poco más tarde, en 1859, al ganar los conservadores una batalla en el lugar, acabarían ejecutando no solamente a los liberales capturados, sino a civiles que no tenían nada que ver con la batalla, que fueron conocidos desde entonces como los mártires de Tacubaya. En el siglo XX, y tras que la ciudad de México se ha ido expandiendo, Tacubaya fue reduciéndose y siendo mutilada paulatinamente, al abrirse avenidas como Revolución y el Periférico, por lo que se destruyeron grandes casonas que daban vida a esta antigua villa. Afortunadamente, quedan en pie algunos ejemplos, como la Casa de la Bola, la Casa Amarilla, el Parque Liras y el Convento de Santo Domingo. Es por todo esto que les recomiendo que se den una vuelta y conozcan este rincón un tanto olvidado y escondido de la ciudad. Es todo por esta ocasión, nos vemos la próxima semana con una nueva recomendación de esta, nuestra ciudad fantástica.